A continuación te comparto 20 datos curiosos, esperando sean de tu agrado. Cuando respiramos por la nariz, siempre inhalamos más aire de una fosa nasal que con la otra, y esto cambia cada 15 minutos. Los hombres con parejas se masturban más, como tienen más relaciones sexuales, producen más testosterona, lo cual los hace excitarse más. La gente muerta puede tener la piel de gallina. Gracias a las endorfinas, el sexo es considerado como analgésico para dolores de cabeza y o migrañas. Es posible sobrevivir con una dieta de solamente papas y mantequilla, debido a que cumple con todos los nutrientes necesarios y necesidades del cuerpo humano. El ácido del estómago es lo suficientemente fuerte como para disolver hojas de afeitar. El cuerpo utiliza 200 músculos para dar un paso. Los dientes de una persona crecen 6 meses antes de nacer. La mejor zona erótica calificada por las mujeres es el cuello. Un solo estornudo puede esparcir 100.000 gérmenes en el aire. Por lo que debes mantener una distancia de 1 metro y 80 centímetros de una persona enferma estornudando. La audición es el sentido humano más rápido. Una persona puede reconocer un sonido en tan solo 0,05 segundos. Las costillas humanas se mueven alrededor de 5 millones de veces al año. O sea, cada vez que respiramos. Antes de continuar me gustaría pausaras un momento el vídeo. Para hacernos saber tus comentarios. Si alguno de estos datos curiosos los sabías y o si te identificas con algunos de ellos. Haznos saber en la sección de comentarios cuál es tu opinión sobre esto. Muchas gracias por ver este vídeo. No olvides darnos un like en caso de que te esté gustando y de ser así te suscribas y actives la campanita para recibir nuestras nuevas notificaciones de nuevos vídeos. Los hombres pueden tener una erección completa en 10 segundos. Y a veces les basta con solo mirar algo que los estimule. Las mujeres que comen chocolate se excitan más. Aunque se creía que era un mito. Algunos estudios definieron que es cierto. El corazón puede llegar a 180 pulsaciones por minuto durante un orgasmo. Cuando un hombre se acerca a una mujer y ésta lo rechaza. Provoca que él se sienta verdaderamente vulnerable. El pulgar de cualquier mano mide lo mismo que la nariz del mismo cuerpo. El 1% de las mujeres llega al orgasmo solo con la excitación de los pezones. Algunas personas se desmayan después de orinar debido a una afección conocida como síncope vasovagal. Se produce debido a que al miccionar se estimula el nervio vago. Lo que puede causar un descenso de la presión sanguínea y. A consecuencia de ello. Un desvanecimiento. Un estudio descubrió que para que los hombres realmente quieran tener sexo con sus parejas deben al menos. Sentir cierta conexión con ellas. Sí. Por ejemplo. Habían discutido. Simplemente no les apetecía practicarlo. Por mucho que ellas sí quisieran. No sentían deseo sexual.